Una ola de calor y una sequía sin precedentes en algunas zonas del centro de China han provocado la suspensión de la actividad de numerosas fábricas por el aumento de la demanda de energía y una producción incapaz de asumirla, con amenazas de cortes en zonas residenciales. Los bajos niveles de los ríos y los pantanos de los que depende el suministro energético local llevaron a la provincia central de Sichuan a decretar la suspensión temporal de la producción en las fábricas de 19 de sus 21 ciudades, una medida que se prolongaría desde este lunes hasta el próximo sábado 20 de agosto a lo largo de un total de seis días. El consiguiente descenso de los niveles de agua en las principales cuencas fluviales de la zona han implicado una caída repentina de la producción hidroeléctrica, que representa en torno al 80% de la capacidad de generación de energía de la provincia, hogar de 84 millones de personas. El nivel de agua en el caudal principal del Yangtze, el río más largo de China y el tercero del mundo, se halla hasta un 80% debajo de lo habitual en algunos tramos, lo que representa entre 4,5 y 6 metros por debajo de las cifras consideradas normales para esta época del año. Así lo muestran estadísticas del Ministerio de Recursos Hidrológicos.